Desvelados 629-044822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, correo electrónico Víctor arroba desvelado punto com, siguen enviando sus mensajes, historias y relatos, siempre es importante para nosotros saber dónde están escuchándonos y qué les ha sucedido. Enviamos un saludo a Ezequiel, dice por acá, dice Víctor me complace saludarlos, felicidades por atraer abundancia en su vida, trabajando en algo que disfrutan, eso debe ser el objetivo de todos los seres humanos, debemos disfrutar la vida y ayudar a los demás como ustedes lo hacen. La vibra que transmiten por radio se percibe con muy buena energía, yo en lo personal he vivido grandes experiencias desde niño, desde ver seres que ya no están en este plano, ver fuego salir del suelo y presentir situaciones que puede evitar o estar listo para confrontarlas. Hoy en día aplico los conceptos de metafísica en mi diario vivir y gracias a Dios me siento fuerte en todos los aspectos, trayendo bendiciones para mí y los míos. Dios los bendiga, Ezequiel Carrillo. Pues si quieres, Ezequiel, dime dónde viste fuego ahí en el piso y yo voy a checar. Ahí vas a escarbarle. Escarbar. Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel, pues qué padre, ¿no? Que por lo menos, este, pues es muy cierto, uno tiene que hacer lo que a uno le guste, ¿no? Sí. Ganes o no ganes, por lo menos estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Y eso es lo principal, digo, lo mejorcito sería que ganaras, ¿no? Eso es lo que digo yo. Eso es lo que deberías de ser, pero, pero bueno, ya por lo menos, por lo menos estás en algo que te agrada hacer. Por supuesto, y vamos ahora con Ricardo Real. ¿Ricardo Real? Ajá. Bueno, tiene nombre así de telenovela. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de los velados. ¿Cómo se encuentra, Ricardo? Ahorita un poco atareado de que estamos trabajando. Ah, ¿está chambeando? Sí, pues hay que darle. ¿Qué es lo que hace, si se puede saber, Ricardo? Soy guardia de seguridad de una empresa de cemento. Ah, entonces sí, tiene que estar chambeando. Pues sí, si ya no queda otra. Pero eso, de las tres, casi todos se avientan su pestañita. Pues ahorita vamos a estar trabajando todas las noches. Fíjate que había un muchacho que también trabajaba en, en, de guardia de seguridad en alguna empresa, y nos llamaba, pero tenía que meterse debajo de un escritorio o algo así, para, para que la cámara no viera que estaba utilizando el teléfono, ¿no? Y así, nos hablaba así hasta despacito, ¿no? Pero pues ya es la necesidad de platicar las experiencias. Pues qué bueno que nos llamas, Ricardo, y ¿en qué podemos servirte? Ah, mira, del que dices que se escondía, era uno de mis camaradas también. ¡Ándale! Ya los vamos conociendo, Ricardo. No, pues no, ya me salí de allá para poder hablar bien. Para poder hablar bien el teléfono, está bueno. Pues qué bueno que nos llamas, y este, ¿te ha sucedido alguna vez algo raro, extraño, en la chamba, Ricardo? No, mira, te voy a platicar de una cosa que me pasó, pero no fue justamente el trabajo. El trabajo, ok. Sí, mira, lo que pasa es, de mi hermano, básicamente su esposa se llama Vero. Ok. Este, y una noche estábamos ahí en la casa. Ajá. Estaba su esposa, estaba su marido, que es mi hermano, uno de mis tíos, que se llama Wences, y su servidor. Ok. Este, y justamente en esos momentos, pues su esposa se puso un poco mal de que empezaba a como convulsionarse y a decir cosas raras y hablar en lenguaje, pues que no le entendíamos muy bien. O sea, un tipo de posesión. Pues sí, ya hasta después supimos que sí, de eso se trataba, ¿no? Ándale. Y ya, este, pues empezamos a batallar con ella y que no se quería quedar quieta y que a fuerza se quería parar porque decía que una voz le llamaba y que quería que fuera con él y que fuera con él y pues nosotros nos empezamos como que a desesperar. Claro. Entonces, pues, esta, mi cuñada, este, estábamos en la planta de arriba y saliendo de la planta de arriba, básicamente del cuarto donde nos encontrábamos viendo a esta persona y cómo la podíamos ayudar. Claro. Este, en una de esas dice, no, pues es que quiero ir al baño, o sea, básicamente cambió y dijo, no, pues es que quiero ir al baño. Ajá. En eso la dejamos tantito, un momento, se va y se dejó caer por las escaleras. ¿Oh, sí? Así, sin más, sin más, se avienta por las escaleras, se iba rodando de escalón en escalón hasta llegar hasta abajo. Sás. Y ya cuando llegamos, pues no le había pasado nada. Ah. No tenían ni... Ni se abrió la cabeza ni nada. Ya después nos volvemos a descuidar y se echa a correr otra vez y otra vez para las escaleras, va para abajo, sás, sás, sás. Entonces ya nos empezamos a decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Claro. Y nosotros, pues ya desesperadones, porque es mi hermano y mi tío y yo, pues le empezamos a decir a ella, oye, pues ¿qué? ¿Quién te llama? Dile que se nos aparezca a nosotros, a ver, pues dile que nosotros lo queríamos ver, lo retamos y... Ajá. Y este, pues empezamos a pelear con ella, pero pues básicamente diciéndole al otro. Ajá. Y este, y ya, o sea, sí pasó y como también se encontraba con nosotros una, una muchacha que se llamaba Sandra. Ajá. Pues este, ella pues bien espantada, no, yo no, yo no lo quiero ver, yo no quiero, yo no lo quiero ver. Ajá. Y pues, ni modo, ella fue la que le tocó, porque cuando estaba con la muchacha que, que se fueron al baño. Ajá. Y regresó temblando y con la cara blanca y... ¿Por qué? Estudando y hasta fiebre le dio esa noche. ¿Qué, qué dijo? ¿Que había visto o qué pasó? Pues cuando estaban ahí en el baño que nos estamos acompañando, que nosotros le dijimos que fuera que para que no le fuera a pasar nada. Ajá. O fuera a agarrar algo de ahí del baño. Sí, sí, sí. Que vio una cara verde sin pelo. O sea, básicamente una persona pelona, pero... Ajá. ...de cara verde. ¿En dónde la miró? Ahí en el baño atrás de ella. Mmm. Y este, pues ya nosotros calmando a la muchacha, no, cálmate y esto. Ajá. Y pues la acostamos en la cama unos momentos de agua fría y se quedó ya tranquila, dormida. Ajá. Y ya después pues fue a uno de, a uno de mis tíos que él dijo, no, ya, ya, ya estoy, ya está. Claro. Yo ya la voy a dejar, ay, que se quede ahí, háganse bronca. Se quedó acostado un momento ahí en la cama, se cerró sus ojos y de repente se levantó a exaltar. Ay, no, es que, es que la cara verde y sí, y es pelón y este y el otro. La torre. No, y hasta que se calmó la muchacha, pero ya nos levantamos y ahí la tuvimos así hasta que ya de buenas a primeras se le quitó y le preguntábamos si se acordaba lo que le había pasado, pero pues dice que no le acordaba de nada. La torre. Sí, pero ¿cómo fue que empezó esto? O sea, simplemente así empezó de repente o ella hizo algo o visitó algún lugar o qué fue lo que pasó? Pues yo que sepa, yo creo su, bueno yo que sepa su familia se dedica, se dedicaba a hacer trabajillos por ahí de, de energía. Sí, sí. Entonces pues yo creo que debe ser un rebote que les llegó y pues de ahí se suscitó. Y ya no volvió a suceder entonces. No, ya, ya no, ya no volvió a suceder después. Ah, bueno, pues afortunadamente. No, es que sí sucede así y como tú mencionas, o sea, la persona no recuerda absolutamente nada, ¿no? No, sí, lo peor ya fue como una semana después. Ajá. Porque pues ahí en el cuarto donde pasó esto, ahí en el cuarto donde pasó esto, pues yo dormía con mi tío, pues básicamente compartíamos camas. Ajá. Este, y una noche, ya era tarde, como once y media, se empezaron a escuchar varios ruidos y, y pasos. Una persona, pues se oían normal los pasos que escuchaban en la parte de abajo, despisadas y de repente escuchábamos como, pues la casa está algo grande. Claro. Rondaba por, por abajo, en la parte de abajo de la casa y se metió a la cocina y tiraba trastes y ruidos y. En la torre. Y, pues nosotros dos ahí acostados en la cama, así como de, este, este, este. Pues baja tú a ver, ¿no? Pero pues sin las agallas para levantarlas, ¿no? Y ya nos escuchamos que va avanzando hacia, hacia la parte de arriba donde estábamos escalón por escalón. En la torre. Y, pues van en plan las cobijas para arriba, como si fueran blindadas. ¿Qué dijiste? Apapáchame, no le hace. Sí, pues sí, ya digo. Este cuate. Si nos quedamos así primero al principio, yo creo que íbamos con todos los escalones, cuántos faltaban. Ajá. Y ya cuando sentíamos que estaba hasta arriba, pues ya sudar más otra vez. Ajá. Ya hasta que se, sentimos que se nos puso enfrente de nosotros y la respiración que sentíamos de la persona que estaba ahí. Ajá. Y no, pues un miedo, pues el pego y el frío y todo hasta que, pues ya también escuchábamos cómo se va y ya, no, ya eran los que hicimos levantar. ¿Y esa casa sigue sucediendo eso o ya, ya, ya no hay nada? No, ahorita ya no vivimos ahí, si pasa, pues quién sabe. Oh, mira. Porque me suena muy parecido a lo de la película esta, eh, actividad paranormal, no sé si ya la miraste. Sí, me dio mucho miedo y era la que hice volver a ver. ¿Verdad? Más o menos lo que me estás contando. Sí, pues sí. No, es que pasa, pasa en ese tipo de situaciones, sobre todo si está cargado el ambiente en ese tipo de hogares, pues para qué quieres, ¿no? Sí, pues ya. Ay, Ricardo, bueno, pues ya ni te acuerdes de eso porque todavía tienes que trabajar toda esta noche. Ah, no importa, hay mucha gente que está aquí conmigo. Pues Ricardo, te agradezco muchísimo por llamarnos, un abrazote, saludos a todos los guardias de seguridad que por ahí están chambeando estas horas y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Tenemos que ir a nuestra pausa, pero regresamos. Recuerden que nuestras líneas están abiertas, tienen preguntas acerca del evento del sábado. La iglesia está atendiéndoles en el programa de Los Desvelados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.